no reciben ni recibirán vales de gasolina por parte de la Cámara de Diputados, pues renunciaron a ello. La diputada Candelaria Ochoa aseguró que no tienen ni un solo peso de apoyo en vales de gasolina, teléfono, automóviles o alguna otra prestación. La legisladora recordó que fueron los primeros en rechazar los seguros de gastos médicos mayores y los seguros de vida que están cotizados en materia elite y este año ambos bonos. Cabe destacar que la Cámara de Diputados aumentó la partida para vales de gasolina en 2017. En 2016 pagó 7.768.621 pesos y para este año gastará por el mismo concepto 9.354.159 pesos. Por otro lado, los diputados de Movimiento Ciudadano anunciaron que hoy jueves presentarán a la Comisión Permanente una iniciativa para reformar la Ley de Ingresos y que se reduzca en 23.8% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a las gasolinas. La diputada Candelaria Ochoa afirmó que se volverá a presentar una iniciativa para la reducción del IEPS, impuesto que se aplica a las gasolinas y que en 2016 tuvo un excedente de aproximadamente 70 mil millones de pesos de los cuales no se sabe su destino. Respaldada por sus compañeros, la legisladora expuso que su bancada también exigirá la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Secretario de Energía y del Director General de Pemex para que rindan cuentas sobre el gasolinazo para el punto crítico Diego Rivero. Bueno, ahí cabe analizar, ¿no? Que ahora sí los diputados son limpios y puros y están regresando los vales de gasolina. Después de haber cobrado este fin de año un bono ahí excepcional y secreto de ciento cincuenta mil pesos y prácticamente un bono de trescientos cincuenta mil pesos por dicen que navideño, ¿no? A ellos sí les tocó. Hay quienes no tienen ni para los reyes el día de hoy en la noche y quienes están sufriendo y padeciendo toda esta situación del gasolinazo. Así está sucediendo también en Oaxaca. Está ahí nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez reporte.